Hola, buenas tardes, amiguitos. Ya estamos otra vez aquí dando la brasa en Proyecto de Pareja. Estamos aquí, pues como siempre, con el amigo Paco Chetio, desde London. En London, ¿no? London, sí. London de los grandes. Y bueno, con Pableras, que creo que estás en Alicante, ¿no? En Alicante, sí, aquí mismo, al lado tuya, pero separado. Que corra al aire. Yo estaba hace un momento en la piscina rascándome los huitos. Maricones, marijos de la siesta, pero bueno. Es lo que hay, hombre. Todo sea por la fama y el poder. Y no hemos reído de ti directamente cuando estábamos comentando que Fortuny va a cerrar y dices tú... Yo jugué ayer. La noche estaba jugando, coño. Pero si yo leí hoy que han cerrado y que se van a jueguin o no sé dónde, vamos, que es cerrar porque no tienen póker. Vamos a ver, jueguin es del mismo grupo, de casino mediterráneo, la parte de apuestas y tal, de maquinitas y todo eso. Y Fortuny era la sala de póker, que era el antiguo Vox. O sea, usaba la plataforma de Vox. O G2H o como se llame. Pero vamos, la noche estaba abierta. Sí, sí, pues yo si fuera tú sacaba lo que tengas. Me lo jueguin todo en jueguin. Pues eso no, lo que harán probablemente te pasarán los fondos de... ¿no? Sí, sí, de ahí a Black Friday. Espera, estoy aquí a ver si encuentro alguna noticia. A ver si estoy en medio del Black Monday y no me he enterado. No, no, pero parece que sí, que cierran y que lo absorbe jueguin. Entonces, como jueguin no ofrece póker, pues nada, apostártelo. Al bingo o alguna cosa de esas. A uno de esos juegos que tienes más ganas que en el póker. Sí, si llegan los de Fortuny y me violan la pasta, voy al casino y les digo que soy... A ti tienes que entrar, coño. A mí no. Vas a acabar en el fondo del puerto. Yo seguro. Sí, con unos zapatitos de cemento. Bueno, ¿qué te ha parecido el tema de la huelga de esta semana? ¿Jugasteis el domingo o no? ¿El jueves o no jugasteis? Es que no me enteré y sí que jugué. Pedazo de gilipollas. ¿Cómo que no te enteraste? A ver. No, no, vamos a ver. Yo sí que había leído por Facebook y tal que, ah, huelga, no sé qué y tal. Pero el jueves me puse a jugar porque no me di cuenta de que era día 14. Pues no sabes en qué día vives. Yo qué va, tío. Eso es para pobres y maricones. Entonces, yo el día, el miércoles no jugué porque estaba de cañas y tal y el jueves pues estaba por casa y me puse a jugar. Jugué solamente un torneito, ¿eh? No sé si... Bueno, ¿y qué te parece el tema de la huelga? Que se haya hecho huelga o qué? Pues, ¿qué efecto ha tenido? ¿El tráfico en las salas ha bajado mucho? Sí, bueno, había un poco de overlay en el Poker Stars, pero poco. Pero lo bueno ha sido que se ha juntado la comunidad una vez más. ¿De dónde nació esta iniciativa? Porque yo la pillé bastante avanzada. Llevamos hablando desde hace tiempo y ya dije... Me lo habían comentado muchos casi. A ver si hacemos. Y yo digo, bueno, esto... Empezar a moverlo, que lo mueva alguien. Yo no sé quién fue el que empezó. Sé que lo ha movido mucho el que se clasificó... Bueno, es que no quiero decir nombres tampoco. Bueno, uno de los que... Uno que conocí en Vegas que se clasificó al Main el año pasado lo estaba moviendo mucho y se ha movido por Twitter un montón. Pero ¿qué pasa? Que en Twitter somos pocos en el fondo. Y mira que se ha movido y nosotros a ver si lo hacemos trending topic. ¿Te das cuenta lo difícil que es hacer un puto trending topic? Pero bueno, había overlay y los REX y la mayoría de REX, menos algunos, no jugaron el jueves. Pero ¿qué pasa? ¿Qué conseguimos con esto? Pues muy bien. Es lo que yo decía. No joder a la sala. Yo decía que el objetivo no es joder a la sala, sino cambiar la regulación. Porque aquí parece que vamos a darle por culo sobre todo a PokerStars o a 888. Me hizo mucha gracia que de pronto Jaime anunciara bueno, para apoyar la huelga cambiamos nuestro torneo garantizado al viernes. Y yo, claro... Hace bien, hace marketing. Claro, hace marketing y se ahorra la pasta de pagar el pedazo de overlay que tendría si no le juega nadie en su sala. No, no, yo es para apoyar. Y yo, bueno, mira, no jodas, hombre. Jaime, otra cosa no le puedes. Igual tiene un C3 de coche, pero no le puedes echar en cara que no sea listo. Hace bien. No, lo hizo bien, pero yo no... A ver, yo lo que veo aquí que es verdad que nos tenemos que organizar. Por lo menos esto ha servido de semillita para ver si organiza... Es que yo hasta cierto punto no estoy de acuerdo contigo en lo de que no... de que no haya que joder a la sala. en el sentido de que yo leí también por comentarios y Twitter y tal que decían la única forma realmente práctica que tenemos de modificar leyes va a ser que Stars meta presión. Porque no nos engañemos, el póker online ahora en España en punto es es Stars. Y Stars... Stars y 8, 8, 8, 8. El porcentaje... No sé cuál es el porcentaje. Debe ser 5 veces... 8 veces más grande Stars que... Sí, sí. 8, 80, 10 y el resto se le parte de la caja. El resto, qué resto. Bueno, por cierto, hablando de lo de Fortuny. Aquí tengo el email. Estimado usuario, te informamos que tras 3 años de actividad nuestra marca de Fortuny pasará a fusionarse con Jueguin por lo que a partir del próximo 30 de junio del 2015 ahí tenemos fecha, Perico, el site de Fortuny.es dejará de estar activo. Sabemos que de este modo vamos a ofrecer una mejor experiencia y un mejor servicio que será beneficioso para nuestro cliente. Por los cojones. Qué juegos tiene. Acompañado de este cambio nuestra oferta de juegos se verá afectada por un nuevo enfoque y dejaremos de ofrecer los productos de póker, bingo y algunos juegos de casino. Como cliente de estos juegos podrás consumir tus créditos de torneo hasta el 30 de junio y cambiar tu FPP hasta el 27 de junio. Ten en cuenta que puedes acceder desde ya a Jueguin.es con las mismas credenciales que utilizas en Fortuny.es. Se mantendrá el historial de la cuenta, el saldo y por supuesto las mismas condiciones de retirada de fondos. En adelante ya acabo. En adelante como antiguo cliente de Fortuny pasaremos a considerarte cliente de la marca de Jueguin con las mismas condiciones de contrato. Ello supondrá que empezará a recibir todos nuestros comunicados fijados por Jueguin. Yo no sé si esto es la gana para hacerlo, por cierto. Además, te adelantamos que estamos preparando novedades y mejoras notables de nuestra oferta de apuestas deportivas en Jueguin.es que esperamos comunicar en breve y estamos seguros que te gustarán. Agradecemos enormemente tu fidelidad y esperamos seguir teniéndote cerca. ¿Y con los FPPs que nos dan una cuchara de palo? Pues... O sea, ¿qué se hace con eso? O eso o un mechero del casino mediterráneo. Pues no lo sé, no lo sé. Yo, como hace años... Y tú aún seguías que te dejaban jugar en el Fortuny. No sé cómo. Lo que acabo, mientras estaba leyendo digo, coño, todavía tengo, tendré que tener 10 euros de algún satélite que me echaba en la época para el mensual. Pero ya te digo, la última vez que yo... Se supone que estoy baneado desde octubre del año pasado. Pero te banean solo en vivo, o sea, ni siquiera están conectados. No, me banean la empresa, casino mediterráneo. Yo no puedo entrar ni en el de Orihuela, ni en el de Alicante, ni en el de Benidorm, que hay un casino allí que yo no sé quién coño irá. Ahora en verano lo llenarán, digo yo, pero bueno. Y nada, ahí estoy esperando a que resuelva el... Ahora me han mandado el caso a Valencia porque están en Consejería de Justicia, están muy... están realmente interesados. Y en el sindic de Grey West, que es el defensor del pueblo, están todavía más interesados porque dicen que la administración no te está haciendo caso a ti de las cajas que estás planteando. Entonces, está todo muy movidito. Así que... No saben con quién se están jugando los cuartos. Pues si son idiotas, si saben que yo soy perdedor, que me hubiesen dejado entrar y me dejaba ahí el dinero. Anda que no hay gente para prohibir la entrada en el casino como para que me la prohiban a mí. Que lo único que hago es luchar por los jugadores. Bueno, a lo que íbamos antes, lo de unirse en los jugadores. El tema de la huelga, este, pues, una de las cosas buenas que ha sacado es que la gente se está moviendo. Hay mucha gente que dice, bueno, tal persona debería representarnos, a mí algunos me nombran, yo por ahora lo que quiero es descansar y no me temen. Eso en el aspecto es lo de siempre. Es lo mismo que pasó cuando fue lo de Agujo. Nació Agujo y todo el mundo dice, alguien debería encargarse de esto. Y se metió en Mazahira y salió caldado el pobre hombre. A ver, vamos a ver, no te hagas paja mentales, pableras, que tú vives en los mundos de yuppie. ¿Cuánta gente se ha enterado de esto? Bueno, ¿cuántos jugadores hay? ¿20.000? No, a ver, tú estás hablando, es que hay un dato que a mí me hace mucha gracia. Cuando tú abres Stars, aparece, por ejemplo, vamos a abrirlo ahora mismo y vemos lo que hay. Aparece, hay 30.000 jugadores en línea. De esos 30.000 jugadores en línea que hay, incluyen todos los jugadores de Play Money del mundo. Eso es un dato que la gente no lo ve y dicen, no, coño, hay 30.000 personas jugando, que no, caballero, que en Play Money de Poker Stars mundial hay un huevo de gente. Fíjate, si no juego, que tengo que actualizar el Poker Stars este. ¿Cuántos hay? ¿10.000? No, no, muchos menos. Como muchos, habrán 4.000 o... Vamos. ¿Y cuántos se han enterado a la huelga? ¿500? Pues yo creo que más. Yo creo que se han podido enterar 1.000. Perfectamente. 25%. Eso es una puta miseria. Teniendo una puta miseria. Peri. Escucha, escúchame lo que te diga los números. 4.000 es una puta mierda y 1.000 de esos 4.000 son una requete puta mierda. Entonces, no se va a conseguir nada. ¿Tú quieres conseguir algo? Vamos a dejar de jugar un mes. Vale, ¿de acuerdo? Perfecto. Sí, pero vamos a ver, pero todo esto empieza lo que no... Eso estamos todos de acuerdo. Empieza desde cómo nos vamos a organizar para que hagamos una huelga que alguien desde arriba diga, coño, estos, cuidado con estos. Mira, yo, ¿no os acordáis que los franceses le hicieron una cuando empezó lo del punto FR que sí que se cagaron por la pata? Porque se pusieron en sitout todos durante una hora o algo así. Sí, pero es que los franceses tienen cojones. Pero eso en toda la vida. O sea, los franceses cuando jodíamos los españoles en la frontera volcaban los camiones en la frontera y ahí los gobiernos se acojonaban. Aquí, da por culo todo, tío. Vale, ¿qué conseguimos? A mí me parece buena idea lo del sitout. Además, habría que buscar una hora que le pudiese doler a Stars. Pero, ¿cuándo lo hace? O sea, ¿yo por mí? ¿Vamos a proponer cosas y hacerlo? Mira, vamos a ir por partes. Primero habría que hablar de cómo sería la mejor forma que todo el mundo se pusiera de acuerdo, vamos, que se entrenaran bien. O sea, no de un día para otro. Es decir, venga, pues de aquí a 15 días o de aquí a un mes. Claro, yo le daría más tiempo porque... Ojito que Stars creo que le había baneado a Peña por Stars y Taut. Lo que pasa es que, bueno, en plan baneos de 24 horas y tal, tampoco se ponían muy chulos. Yo quiero decir que si se hace bien hecho puede hacer daño. Yo creo que la mejor forma de que algo cambie. ¿Tú crees? ¿Tú crees que puede cambiar? Si Stars está jodida, Stars presiona el gobierno, ¿no? No, pero aparte... Esa es mi teoría que me parece la más plausible, ¿no? Porque si vamos a esperar a que algunos de estos tontos del PP que están con la cabeza en que no les quiten la poltrona, desde luego no están para hacernos caso. Espera, que la ley la hizo el PSOE, no me jodas, que aquí todos son igual de burros. Y no porque... El PP PSOE... Puto facha eres. No, no, no. Yo soy el primero que digo que el PP son unos hijos de puta, tío, que subieron los impuestos en 3,2. Sí, pero bien que va a votar otra vez aquí en el Ayuntamiento de Alicante al PP, cabrón. No, porque voto en San Juan, tonto en Lavo. Ah, vale, pero seguro que vota a los mismos. Pues voto al PP porque está mi hermano en la lista, el gilipollas. Escúchame, que, vale, pero yo el problema que veo aquí que tú dices vamos a joder a Stars, que no, que a mí me parece estupendo. Tanto joder a Stars como vamos a llamarle la atención a Stars para que se dé cuenta que no somos tan borregos como parece. Vale, pero es que, a ver, si nosotros somos la última mierda, si aquí lo que estamos viendo dinero son las apuestas al final. Claro, claro. Aquí ahora mismo no es, vamos a, si nos enfocamos con el póker, perfecto, con el póker se van a reír. O sea, ahora mismo el Estado dice que a mí, que se pongan en huelga. No, la ventaja que tenemos es que Stars solo tiene póker. Entonces, si jodemos a Stars, Stars va a moverse, que es una empresa gorda. ¿Quién será el encargado de Póker Stars España responsable? No digo el country manager, sino el tal. Ese tío tiene que ver de repente que haga, mira, es que la historia, vuelvo a Francia. Francia hizo esa huelga y ahí Stars hizo caca e hizo una entrevista con los jugadores y les prometió tal y cual. por eso luego, cuando vino el punto, hubo esa llamada por Skype del Isaia, del judío, con Póker Red. Básicamente, para que Póker Red, como interlocutor del Póker Nacional, fue los que prometieron que no iban a subir el Rake o que iban a subir la media, luego no se cumplió. pero a lo mejor ha llegado el momento de, ¿sabes? Si lo bueno, si lo bueno. Si España imite a Portugal, habrá que empezar a... Otra de las cosas buenas es que, a ver, Star se ha peleado ya con todo, se ha peleado aparte con Póker D y con Póker Red. Porque a Póker Red le ha gastado la putada, que eso es la otra cosa que no tenemos que hablar, que le ha dicho que los afiliados... Comentamos en el anterior podcast, ¿no? Que les han jodido los afiliados. Sí, sí, pero por la puta cara. Entonces dice, bueno, si estos ya se están peleando con todo el mundo, a mí no me extrañaría que Star se dijese, mira, que lo ten por culo, como si me quitan la punto es, ya volveré cuando tengáis mercado internacional. Si es que yo creo, yo de verdad, no sé, si yo creo que les damos igual, si es que no les suponemos tampoco... Claro que les damos igual. Les damos igual, pero supongo que habrá alguien que tendrá que responder si lo que sea que está rackeando, aunque sea una puta mierda comparado con lo que ha rackeado con .com. Yo creo que el objetivo aquí es que vea el puto político, que vea que se puede forrar. O sea, ¿tú sabes la cantidad de gente que se va a ir ahora a rackear a Portugal? La cantidad de gente que hay en Reino Unido, que todo ese dinero, simplemente, voy a ver si puedo empezar a sacar datos porque tengo jugadores que sí me... Hay uno de los más famosos que me dijo, yo le he dado al Estado inglés 200.000 euros este año de lo que ha cogido, de lo que le corresponde de mi rey. No, no, perdón, fue al español. O sea, deja de perder de la cantidad de pasta que... No, no puede ser español. Pues era el inglés. Dice, yo he dejado, si esto estuviese en España, España se hubiese llevado 200.000 euros míos de todo lo que juego. El Estado español directamente, hay que hacerle ver al Estado español que los que se quedan aquí que juegan y por el impuesto que le llega de la sala se forrarían. Si es que le sale más rentable. Entonces, el problema que hay aquí es que no tenemos interlocución con los de arriba. No, pero ahora viene la segunda parte. Tú no puedes... Yo fui a una reunión de la DOJ, ¿se acordáis? Sí. Vale. Tú no puedes ir a una reunión de la DOJ con la DOJ. Primero, la mitad iba un poco menos que en chanclas. Yo, por lo menos, iba en chaquetado y tal, porque también me iba a dar en el concierto general. Hostia. Pues iba en chaquetado a mi corbatita, tal y cual. Pero bueno, cada uno que vaya como quiera. Y si vas a hablar con esta gente, bueno, hay que ir a una reunión así un poco preliminar y tal. Hay que ir con un dossier de puta madre, de puta madre, de puta madre, hecho como si hubiese hecho Arthur Andersen o Garrigues o tal, y decirle, toma, aquí tienes. Es el dinero que deja, claro. Y todo explicado de puta madre. Pero no, oye, no, que vaya a palmar pasta que no sé qué, que tal. No, no, tío, con números y decir, mira, la legislación en Portugal va a ser así, la legislación en Inglaterra está así, la legislación en Francia está así, es una mierda y tal. Madre, pero para hacer todo eso, tú no llevabas ese dossier debajo del brazo, ¿verdad? Yo no, porque, coño, estamos hablando de enero de 2013. Vale, ¿quién lo hace? Pero para eso debería hacer la asociación de jugadores y decir, no, no, pero no un agujo, o sea, aquí hay que pagarle a un tío que se dedica a esto, a la gente hay que pagarle. Tú dices, ¿quieres dedicarte a esto? Perfecto, pues entre todos los jugadores se abre una cuenta, se mete un dinero, ese dinero se paga a este profesional que hace esto y se intenta llevar para adelante. ¿Qué pasa? ¿Cuánto nos va a quedar cuando digamos hay que pagar dinero? Oye, tú tienes que pagar 100 euros para ver si conseguimos cambiar la ley y entonces empezará a salir gente diciendo, sí, yo voy a pagar 100 euros para que se beneficien de esto los que no ponen los 100 euros y estamos en la misma mierda de siempre, somos españoles, así que no... Entonces, al final tiene que llegar uno, currárselo y llevarlo. ¿Quién debería currárselo? Las putas salas que llegue a Starz y haga un puto dossier y diga, mira, esta pasta de todos los jugadores que tengo fuera, además, Starz sabe los jugadores que hay fuera, que son españoles. ¡Coño! Tiene que decir, estos jugadores... O sea... Sí, pero a Starz, a Starz, ¿qué más le da que el jugador esté en Londres, en Faro o en Madrid? Claro, pero a Starz se le beneficiaría porque, simplemente por la cantidad de jugadores españoles, yo creo, como que incentivaría incentivaría el juego en España. Aparte, para beneficiar a los jugadores, tú sabes... Bueno, no, 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 Starz se la pela completamente porque tú vas a jugar con ellos, estés donde estés. Starz no los va a hacer ni puto caso. Pero el Estado español tiene que ver con la cantidad de jugadores... pero el Estado español estamos hablando de una incompetencia tan grande que no es concebible. O sea, estamos hablando de Marianico el corto y esto y demás. No, yo creo que lo que dijiste, o sea, realmente, yo se lo he comentado alguna vez, pero yo creo que la gente que está emigrada afuera, gente que está, como la peña que está aquí en Londres que está rackeando mucho, esa gente sí que debería hacer un pool de resursos entre ellos y contratar a un... Pero esa gente está acojonada con Hacienda ahora mismo porque esa gente Hacienda le sigue pidiendo dinero y le seguirá pidiendo dinero hasta el año que fueron residentes fiscales. Entonces, hay muchos jugadores anónimos que yo conozco que no me pasan datos diciendo que tú no puedes sacar estos datos porque los coge Hacienda y va a intentar cogirme si yo digo que he ganado tanta pasta. Ese es el problema que tenemos aquí un periodo de unos años que vamos a tener que esperar. Los cuatro o cinco años que tardan esta gente en librarse de Hacienda Española. Claro. Cuando se libren de la Hacienda Española y dirán bueno, toma mis datos. Esto es lo que yo genero, lo que yo hago. Pero tú sabes la cantidad... Es que hay que ser corto de mira. ¿Tú te crees que todos los americanos que están viviendo en Londres asqueados con el puto tiempo no se iban a venir a vivir a España? ¿A gastar dinero en España? ¿A jugar en España? ¡Coño! ¿Y ese dinero iba para el Estado Español? Ya, pero bueno, pero es que ahí volvemos a lo de siempre. Estamos hablando de unos políticos incapaces y sobre todo y ya encima que sean incapaces el hecho de que comparativamente hablando a ellos lo que les importa son las apuestas. No el póker que raquea mucho menos. Claro, si aquí la gracia va a venir el año que viene porque todavía no están viniendo. Pero plantearnos quién es nuestro interlocutor antes de hacer huelga. Está muy bien hacer huelga y tal, pero... Hombre, se podía hacer aunque solo sea por... Por tocar los huevos para asustar un poco, para que vean que estamos moviendo. Todos los meses, tal día, durante una hora o dos horas, todo Dios en sit-out. Y a lo mejor va creciendo en plan bola de nieve, ¿sabes? Y igual recibimos una llamada que ahora ya no está ni el judío, no sabe Dios quién es el que maneja la malla. Pues nada, pues mira, se lo decimos a los oyentes desde aquí, ponernos un Twitter diciendo que qué hora creéis que sería buena y qué día creéis que sería bueno. A cinco de la mañana. Nos parece bien la idea. Típico, de cinco a siete de la mañana los miércoles. Que no juega ya ni Dios. Pero lo de Playmoni también. Sería hacerlo cuando haya más gente, ¿no? El fin de semana. Claro, que si el tema es... Pero bueno, todo esto en España sigue habiendo torneos los fines de semana porque Party Poker ya no tiene torneos, Claro, Party Poker ahora parece ser que con el tema... Pues parece ser que hicieron un intento allí de dando los torneos gratis sin rake pero parece que no ha funcionado muy bien y anunciaron el otro día que ya dejan de ofrecer torneos de MTT. Solo hay sit and go. Con lo cual va mal. ¿Qué quiere que te diga? No juegan y cristo. Va mal, es poco. Este paso tendrá que cerrar en España. Party me... Bueno, vamos a ver... Party... Es que claro, los que nos acordamos de cuando Party era la número uno, ya cuando Franco era corneta, es increíble como lo... como ha ido abajo, no ha sabido recuperar... No, pero fíjate lo que... lo que... la vida es ser legal, ¿eh? Sí, sí, porque salió de Estados Unidos por... Porque cotizaba en bolsa. Cuenta, cuenta, cuenta la historia, Paco, que ya la hemos contado alguna vez, pero seguro que hay alguno que no la sabe, para que vea... Party... Party Poker fue la... era el... vamos, un coloso, prácticamente como es ahora Stars y les lleva tan bien que la empresa cotizaba en bolsa. Entonces, cuando Estados Unidos en el 2006 ilegalizó así de a cara perro, añadiendolo a un rollo de terrorismo el póker online en Estados Unidos, Party no le quedó más remedio que irse a Estados Unidos porque al ser una empresa cotizaba en bolsa, el Estado les podía ir a la piel y les iban a arruinar. De hecho, Party pagó un pastón en plan para finiquitar el problema. Dijo, mira, pagamos 2.000 millones o 3.000 millones pero no nos podéis dar más el coñazo. Y en ese momento, estamos hablando del 2006, Poker Stars y Fultil que eran salas menores, serían como ahora esos 888 en .es, era un 10%. Yo de hecho me acuerdo de oír hablar de que Stars estaba a la venta, no, Fultil estaba a la venta por 200.000 pavos en un momento dado porque, bueno, Fultil le pertenecía a varios jugadores y se ve que aquello no acaba de tirar para arriba. Entonces, en ese momento que el póker se convierte ilegal en Estados Unidos, empresas como Stars o Fultil, que están en paraísos fiscales, pues a ellos que les demandan que les demanden a la isla de Man o donde coño estén. De hecho, una de las historias que se sabe menos por lo que Poker Stars es Poker Stars, es que Poker Stars estaba preparando su salida a bolsa, pero a ellos les pilló justo del otro lado, es decir, aún no habían presentado los papeles, pero la empresa ya estaba organizada como una empresa seria que podía presentar sus cuentas o tal y fue uno de los motivos por lo que Star pues eso, subió como la espuma en un momento que se tuvo que retirar Party y ellos se quedaron con su cuota de mercado entera. entera y dijeron en plan ilegal y mientras, como las leyes funcionan como funcionan, mientras... Claro, claro, ellos dijeron tiramos pa'lante y ya se verá, mientras tanto vamos a ganar millones esas puertas. Claro, ¿qué pasa? Que luego... ¿Cuánto nos va a costar la multa? Fundió todo con el Black Friday, comparados con los demás, ellos eran hasta legales porque ellos por lo menos no se habían gastado el dinero de sus jugadores, lo tenían separado en una cuenta en la isla de Man, pero ellos sabían perfectamente... Bueno, de hecho, uno de los motivos por los que yo creo que Isaías te vendió PokerStars es que a Party y a las salas serias, a las salas que tal, medios se les había prometido que cuando se volviera a legalizar el póker online en Estados Unidos, a Star se la dejaría detrás, es decir, no se le daría licencia en Estados Unidos para hacer esto tal. que se te pierde, que se te ha perdido justo en lo más interesante. Pues, no sé, vamos, que estábamos comentando que el... No, cuando he dicho que en Estados Unidos que no se le iba a dar bola a Star. Claro, esa era la... De hecho, era la... La cuerda. Se sabía más o menos, se comentaba, y yo creo que es uno de los motivos por los que él vendió porque dijo, bueno, en Estados Unidos nunca me van a dar, ¿sabes? El mismo trato que otras salas, a pesar de que uno de los motivos por los que compró Fultil y pagó todos los pufos que tenía la sala fue para quedar bien y quitarle el marrón al gobierno americano, pero bueno. Y al final pagaron una multa de 500 millones de euros, ¿no? 500 millones que es como... Sí, que para ellos se... Yo me acuerdo... Dicen que raqueaba un millón al día o algo así, ¿no? el Star, no me acuerdo. No estoy imaginando. Pero bueno, pues mira, pues así le ha salido de cargo a los buenos de Party. Ya, pasa que el problema es que eso, que Party debería haber sido la empresa que le hiciera más competencia al final, realmente. Yo me llevo tratando de que Party me permita jugar en .com ni me acuerdo. Siempre tienen un problema, siempre necesitan un papel más, estoy hasta los huevos de ellos. No es verdad, pero que lo del software de Star, pues hay que decirlo. es la hostia y funciona bien, pero bueno. En fin, pues nada, ya está que vamos a dejarlo por hoy, que luego nos dicen que lo hacemos muy largo. Perico, ¿qué día hacemos huelga? Tú, dilo, venga. Yo qué coño voy a decir, tío. Yo hago huelga todos los días. No pego ni chapa. Bueno, darnos ideas y más o menos vamos... No, pero yo creo que el tema no estaría de más. Pasa que a lo mejor, bueno, igual ahora, poner a PokerRed en esto ahora, porque si PokerRed ya no tiene negocios con Stars, pues igual iba siendo hora que se organizara esa comunidad para algo útil para el jugador, ¿no? Pues sí, nada, amigos de PokerRed, ya sabéis. Yo qué sé, yo no lo veo. Yo como interlocutor, válido, hombre, realmente no es que estoy pensando, hombre, realmente la interlocutor debe ser Agujo, pero Agujo, vamos, no... Desde aquella vez... Hay gente que está mosqueada con Agujo y hay gente que está mosqueada con la IFP. La IFP, y me acordaba de eso, eso que es la... Federación de Poker Española. ¿Qué sí? Hay una Federación de Poker Española. Claro, la cogió Pastor en su día. el torneo ese que hubo en Londres que ganó un mestre, que era Joshua y Joshua era el capitán. Correcto, correcto. Ya ha llovido de eso, ¿no? No, pues eso se ha formado y en España funcionan... Bueno, yo me fui de alta el año pasado por 44 pavos y me jugué... Ah, que teníamos los torneos en Stars, es cierto. Yo me jugaba en la estrella gratis gracias a ellos y mucho fue a Las Vegas, yo quedé tercero. ¿Y qué pasó con eso entonces ahora? Pues nada, pues esto de estar moviendo lo que pasa, ahora tenían un acuerdo con Bewin para hacer torneos y se le ha ido la mierda porque ya no ofrecen torneos multimedia y ahora están con... Ahora están con... Es como una peli de pájaros y exceso. Es que yo qué sé, tío, a mí me da mucha pena porque tengo muchos amigos en todos lados. Sí, pero, coño, es que vamos a ver, es que eso lo decía, yo en el 2009 ya decía que se iban a cerrar salas antes de que saliera la ley, tío, así es que y cuando salió la ley empezamos a decir esto dura cuatro días, dura cuatro días. Cerró Paz, cerró el otro, cerró Paz y se van a cerrar todas, tío. ¿Cuántas licencias se hicieron al final? Dieron como 40, ¿no? O algo así. Al final le han ido diciendo toma, pati. Vamos a ver, ¿os acordáis cuando organizábamos torneos de Pokémon en Cilsa y había 50 tíos en la sala, tío, ese que era... Claro, la sala era de Cilsa, era 30... Cilsa que era microgaming, ¿no? Sí, sí, pero bueno, que en Fortuny hay 140 tíos, 150, a los fines de semana los 200, tal. En Fortuny que les den por culo, me alegro que hayan cerrado. Bueno, es que eso para... nos contamos la historia de Fortuny y le ofrecimos en su día hacer un programa de póker en televisión que era un... Hubiera sido la hostia. Ese ha sido guapísimo. Ahí sí... Y no salió adelante y no... Fue una pena. No, no han sabido invertir, no han sabido meternos en... en... en el ajo y... Claro. Han jodido al final. Ah, hubiera sido una pena eso porque la televisión, tío, hemos hecho un programa muy majo. No, yo creo que, mira, volverá. Yo creo que todo esto cuando se arregle, cuando vuelva a las punto com, aquí volverá a haber un boom. Habrá ante un nieto, chaval. No creo, no creo que se harán... No os olvidéis que tenemos una mierda de políticos que no tienen ni puta idea. Es que estoy pensando el tema, yo creo que si otro, lo que me dejó muy flipado el otro día es que me hablaras de esta sala en la que está, que se puede jugar en España que sencillamente pasa completamente de todo. No, pero a mí, yo sigo jugando en esa sala, es cojonuda. O sea, tú juegas, ¿vale? Pero es que quiero decir, entonces yo creo que toda la gente, pues qué hará, o sea, los que, si tenemos que esperar a que los políticos se espabilen y pongan la ley como Portugal, dale. Lo que pasa es que no tiene seguridad jurídica, es verdad que dice, bueno, si ahora de pronto la sala se lleva mi dinero, pero vamos, yo conozco a gente de todo el mundo que está jugando, ofrecen paquetes para la World Series, o sea, brutal. Pero eso también, eso era como estábamos. Eso era como estábamos antes, yo no digo nombre, yo sé que hay una sala ahí, hizo el logotipos.com, yo lo que... Paco, 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 que mi Paco... Siempre va a dejar en la sala lo justo para una sesión. ¿Ahora? A ver, Paco cayó. Perico. ¿Qué coño cae si te estoy oyendo? Ah, pues ahora cayó. Nada, nada, se ha salido de la llamada Perico. Sigue diciendo que entonces, que tú dejabas en la sala, ¿qué? Que yo en la sala de toda la vida, cuando jugaba en punto com antes de la legislación, dejabas siempre dinero para sesión y media. Si de paso lo utilizabas también para control de tilt, ¿sabes? O te calentabas mucho y te habían pelado, decías, bueno, vamos a recargar. Tranquilito, déjate un ratito para que se te quite el tilt. Pero... Ya, ya estás de vuelta. Tampoco para lo que intervienes. Claro, es que yo no soy tan bocas como tú. Bueno, pues tampoco por decirlo de que existe una sala que... No, porque dices muchas tonterías. Tonto pollo. No es ni puta idea, cabrón. Además, de verdad, pero bueno, a la gente le gusta. Que nada, pásame en privado qué sala es y tal, que si me quedo sin el fortuna... No, no, pero te lo digo, hay buenos jugadores, también te das cuenta que es una sala... Ah, para que no entro y me folle. Tenga cuidado, pero yo por lo menos que te ofrezcan un satélite para la World Series que juegan 500 tíos cada domingo, te da una seguridad. Escucha, y si ganaras ese satélite, ¿cómo te darían legalmente la plaza? No, te la dan allí en Las Vegas, supongo que da con ellos. O sea, como al Pericons se ha vuelto a caer el mono este. No, no, sigue ahí, sigue ahí. No, no, estoy, estoy, estoy. Que no, te la dan allí o te mandaron a ver. Si funciona, a ver Paco, funciona exactamente igual. Lo que yo quiero decir, que el control del gobierno, aparte es una mierda, que cualquiera puede abrir en una sala con un software y dices, bueno, pues nada, se están arriesgando a que los pille el gobierno y les caiga una multa o les baneen de alguna manera. Pero es que tal como lo pones eso, lo que no entiendo es como, joder, yo me acuerdo en los buenos días de la .com comprar un skin de hipóquer que costaba 10.000 pavos. Bueno, mira, si yo no sé, mira, esto que probablemente lo esté escuchando el que en España lo está moviendo, que yo sé quién es, si quiere, si quiere que yo dé publicidad de esto, yo la doy, yo digo el nombre y ahora mismo me quedo callado. Pero es verdad que yo para descargarme el software he tenido... A lo mejor lo jodes vivo. Porque yo para descargarme el software he tenido que tener un... He tenido que... He tenido que... que currármelo, que buscártelo tal, porque no es que te meten en una página y te lo descargas. ¿Vale? O sea... Tienes que usar el Thor este y ir al Silk Road a bajarte el software. No, 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 te trabajas con un link que yo también se lo diría a la gente, coño, pero... Oye, vamos a hacernos que nos hagan afiliados, coño. No te vayas de bocas, que a lo mejor estos tíos tendrán la empresa, yo que sé, en Marruecos o donde sea y que venga a buscarles el maestro almeno. Vamos a ver, obviamente, ¿sabes? O sea, que más acudigamos nosotros. Peri, yo lo único que estoy diciendo es que existe una alternativa. No, no. Bueno, pues si lo escuchamos a Montoro me parece estupendo. Montoro lo que debería saber es que si cambian la legislación se iban a forrar. Como a él lo que le gusta es el dinero, que le quede claro, te vas a forrar, chaval. Cambia la legislación. Abre el mercado internacional y que paguen las salas los impuestos. Te vas a forrar. Coño, lo que tienen que escuchar. Con internet no se puede poner el portal al campo, tío. Es que es imposible. Entonces, si hubiesen pensado un poco la legislación, si hubiesen sabido primero y hubiesen pensado un poco la legislación, diría, coño, nos van a tornear como les dé la gana, con VPN, con no sé qué, con no sé cuánto, fíjate esta sala, tal. Si es que es imposible ponerle el portal al campo, ¿Y si te pida con VPN, ¿qué te puede hacer Montoro? ¿Hay una multa específica para VPNar o...? Pues no lo sé. Mira, yo el problema de lo de la VPN es que con las leyes europeas habría que verlo. El tema de VPN, a ver, si con los estudios que se han hecho salió que el, que como el 60% de juego que hay está fuera del mercado regulado. Que ellos saben que se están jugando con VPN. Claro, coño. Entonces, porque el Star llamó a un jugador conocido que conocemos todos nosotros y le dijo, bueno, no es que lo llamó, sino que dijo, oye, sabemos que estás jugando con VPN desde España y tal, y ya está. yo no lo conté eso, yo hice la prueba, yo cogí, pasa que yo utilicé una VPN guarrera, me di de alta con Starz en un torneo, saltó y me escribió Starz, oye, estás jugando desde España, dime que no vas a volver a jugar, no voy a volver a jugar. Supongo que estamos pensando en el mismo jugador, porque igual al final conocemos varios que lo ha pasado. A ver, que todo el mundo... Pero que no, hay que decir que tampoco, ¿sabes? O sea, yo si fuera el típico caso de muchos amigos nuestros que, joder, gente que son semipros, que antes se gana X al mes, pues tiene su trabajo, sus hijos, su tal, y no pueden coger irse a... Claro, dejarlo todo, irse a faro. Hombre, si yo estoy con una VPN es el primer día, es que vamos, no me jodas, voy a dejar de ganarme mis mil o dos mil euritos al mes porque le da la gana a Montoro. Vamos, hombre, es que no, eso no hay ni que discutirlo. No, el hecho, estaría bien, de hecho, que pillasen a uno, que lo denunciasen y que a ver qué pasaba. Si esto, hasta que no pase un caso de eso y te vaya a un tribunal europeo diciendo, mire, es que el señor Montoro no me deja jugar con la .com, por eso tengo que utilizar VPN. A ver qué iban a decir. Porque aquí dicen, no, no, es que esto no, porque el otro día decía Pio Cari que en el artículo 2, a ver si lo busco en Twitter, hablar de cualquier cosa que voy a buscar. Yo creo que justo hoy o justo ayer, o no sé, me pareció ver en algún lado que la Unión Europea ya dejó claro que no tiene mayor interés en legislar el juego online. o sea que... Mira, si hay libre circulación de personas, entonces yo puedo jugar donde pase por la tal, ¿no? Sí, no, desde luego, pasa claro, hasta qué punto estás jugando dentro de la comunidad europea si estás jugando en una .com. Vale, aquí está, dice que, dice, porque planteaba un jugador de aquí de Alicante que debe dictarse la cuestión prejudicial ante el TJUE, el Tribunal Jurídico de la Unión Europea, la vía más sencilla sería alegarlo en algún caso de inspección jugador. Esta vía, por desgracia, no va a ningún lado. Dani, le responde Biocari, el Tribunal Superior de Justicia Europeo ya se ha pronunciado varias veces en el mismo, en el mismo sentido, en cuestiones de juego por, dice que en cuestiones de juego por protección social los estados pueden legislar cerrar el mercado. Eso es lo que dice el Tribunal Europeo. Entonces, yo qué sé, yo es muy recurrible, qué hay que decir, o sea, qué protección social. Aquí estamos otra vez sobre el mismo, el tema de la ludopatía, coño, es que aquí, ¿qué me está contando usted qué quiere, proteger de los ludópatas porque vayan a jugar en punto com o no? Bueno, en la reunión esa que os contaba antes, estos se llenaban la boca, se hinchaban la boca diciendo que ellos lo que perseguían era sobre todo la seguridad del jugador. Y claro, yo no me reí en la cara de esta gente porque me parecía demasiado, pero decía, a ver, tocarlo en la polla pero a dos manos. Sí, luego son, cuando yo estaba en España y apostaba a la NBA con un punto es, no te dejaban rellenar mientras, o sea, si te habías hecho una apuesta y te había en un partido en vivo y te quedabas sin dinero, no te dejaban rellenar. o sea, eran típicas medidas de payaso completamente y se quedan encantados, mira cómo protegemos que la gente no va a poder. Son como niños pequeños, es peor que niños pequeños. No, pero es que lo del juego toda la vida en España se ha pensado que, bueno, que es negativo, tal, joder, qué porcentaje ludópatas hay, es igual que los alcohólicos. Pero va a haber más ludópatas, va a haber más ludópatas porque estemos en .com, lo que me está contando usted, va a haber más ludópatas, porque... Y si realmente estás preocupado por eso, vamos a hacer algo serio para enfrentarnos a la ludopatía, porque a mí no me puedes decir que el póker tal, pero luego hay dos tragaperras en cada bar. Claro, por eso te digo que... Puta vergüenza. pero bueno, el concepto de ellos que tienen de lo que es la ludopatía tal es solo de cara al público, ¿qué me puede dar votos a mí? Pues me va a dar votos que digamos muy en alto que cuida con los niños, ¿sabes? Sí, sí, no está claro. Pero yo realmente, obviamente, te tienen que poder joder si te pillan con la VPN y en el fondo estás defraudando impuestos, ¿no? No, 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 ahí te confundes, tú no estás defraudando impuestos, tú imagínate que estás jugando con la VPN y tú llegas a final de año y tienes unos ingresos y los metes en tu cuenta. Tú llegas y declaras que has tenido esos ingresos por el juego. Lo mismo que si yo me voy a jugar a Londres a un casino y gano y no lo declaro. Ahí sí estoy defraudando Hacienda, pero si yo lo declaro, no, yo me fui a Londres a jugar y gané. ¿Me entiendes? Y en .com dirías he ganado esto en una sala... Claro, a ver, si tú eres español y tienes tu cuenta en .com y te vas a Inglaterra o a Costa Rica dos meses al año y juegas y ganas 10.000 euros, .com .com tú tienes que llegar cuando rellenes tu renta y decir yo he ganado este dinero. Eso es lo que tienes que hacer. Otra cosa es que te lo controlen. El Estado no tiene control sobre la .com el Estado español. ¿Vale? Y tú de hecho puedes tener una cuenta en .com porque yo me he ido cuando yo me la abrí porque Stars me dijo que me la abriese que fue un descojones para las inscripciones, para las colas me dijo cuando estaba en Praga abrete una cuenta en la .com puse la dirección del hotel hacía un ingreso y pagaba en los torneos paralelos en Praga. O sea, eso es legal hacerlo. Oye, yo me he ido a un país me he descargado el software este y estoy jugando aquí. ¿Vale? Entonces, el tema no es ilegalidad fiscal para nada. Ilegalidad fiscal es si no la declara. El tema es que sería un salto de un control que yo no sé hasta qué punto como dónde está la multa habría que verlo. Lo que tenemos que hacer es en vez de buscarnos un sponsor de una sala de póker tenemos que buscarnos un sponsor de VPN. que alguien nos pague por cada cliente que le consigamos por VPN porque me parece a mí que si queda alguien sin VPN es porque es tonto. Claro. La verdad que por ejemplo... No, y de hecho si aún queda alguien que realmente quiere ser legal y es tan cabeza cuadrada que no, no, esto es ilegal al ritmo que vamos están cerrando todas las salas las salas nos quitan los torneos. A ver. El problema que hay con el con el VPN principal es el tema de ingreso de dinero y de retirada de dinero que ahí es donde la gente quiere o sea tú ganas dinero en el Star si cómo lo retiras si lo retiras a tu cuenta pues deberías tributar ahí es donde yo no quiero hablar de lo que hay ni de cómo se llaman las empresas de cómo hacerlo pero que la gente que gane dinero jugando con VPN también debería de tributarlo eso sería lo correcto y la mayoría de gente lo que quiere es que hacer las cosas para escapar del control de Hacienda y yo mira obviamente yo no voy a explicar cómo de grabar aquí es como si yo explicase aquí cómo vender droga no puedo decir cómo hacer las cosas ilegales o sea tu obligación es que tú te saltas ese control perfecto luego tienes que pagar tu impuesto si no quieres pagarlo pues bueno estás incumpliendo la ley yo tengo un amigo que estudió en Deusto y se pasaban horas y horas explicando cómo hacer algo que no debían hacer o sea hablando en plata como defraudar Hacienda ¿sabes? para los asesores fiscales ¿o qué? claro, claro este es un amigo mío estudió en Deusto y ahora le está llevando los números a unos armadores en Vigo y me contaba eso que se pasaba en una clase entera hablando de cómo no cómo hacer algo que no se debería hacer nunca porque es ilegal pero más te vale que cuando llegue el examen te lo sepas a ver Perico ¿tú tenéis chanchullos los asesores fiscales o no? ninguno 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 cabrón calla es lo que te digo si aquí hacemos un día un programa y al empezar decimos esto no se debe hacer nunca esto es mentira estamos como hacer una simulación sí, sí como era una simulación indeferida de un Paco que no era esto en realidad es todo mentira es un guión que tenemos escrito sobre una idea para una película como nos tenemos que ver es que es increíble en fin bueno señores no pero volveremos a hablar del tema que resulta interesante del tema de VPN y si nos lo si nos lo solicitáis pues pues nada os daremos más información muy bien chavales venga despide Perico VPN es Manolo que nos den un 0,0 que 0,0 un 5% que coño en fin pues nada decirle a la peña que nada que muchas gracias por el apoyo a los que nos han dicho que les ha molado y y nada y nada nada más mejor hasta otro día amiguetes nos vemos en esto chao y y y y y y Gracias por ver el video.